Háblanos un poquito de esta obra, Lalo. Mira, este año el título de la exhibición fotográfica es Guadalupe, presencia e influencia en nuestra ciudad. Este año es el primer año que se hace una exhibición fotográfica también para ampliar el concepto artístico y darle oportunidad a aquellos fotógrafos que también lo hacen de profesión y que también están ansiosos de exhibir su trabajo en un espacio como es Catedral. ¿Y cuántas fotografías se encuentran aquí en esta exhibición? El número mágico de nosotros, 12. El día 12. Entonces, mi idea fue desde el centro tomar tres de norte, sur, este y oeste del centro de la ciudad para de alguna manera incorporar a nuestra ciudad reunida en este espacio. Y estas imágenes de estos murales se encuentran a través de todos los rincones de Los Ángeles. Tenemos cienes y miles de imágenes de la Virgen por donde quiera, en carnicerías, en marquetas, en tiendas de toda índole, callejones. Y háblame de esta fotografía, Lalo. Mira, esta definitivamente representa todos esos cienes y miles de altares hogareños, altares que vemos en los enfrentes de las casas, en las paraleles, así como esta. Hay muchísisísimos altares muy hermosos. Y otra vez, ¿quién reúne a esa comunidad? ¿Verdad? Una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, mira, se me hizo muy interesante, extremadamente interesante, el hecho, una, de cómo representó a la Virgen con sus brazos abiertos, que a veces no es muy común verla de esa manera, pero tener a nuestros tres papas de nuestra era, como fue Juan Pablo, Benedicto y hoy el Papa Francisco, pero también incluye al Salvador. Realmente es una imagen que está dentro de nosotros y es una imagen en la cual cada uno de nosotros tenemos una relación muy íntima, muy personal con ella. ¿Y qué representa la Virgen de Guadalupe para los latinos aquí en Los Ángeles, Lalo? Pues mira, para los latinos ya no hay duda. Obviamente es nuestra imagen por preferencia. Después de todo, lo importante es la devoción que le sentimos y definitivamente hoy no creo que le venimos a pedir, hoy le venimos a agradecer. Jacqueline Hurtado, CNN, Los Ángeles.